A casi un mes del inicio del ciclo escolar 2024-2025, el secretario de Educación de Quintana Roo, Carlos Gorosica Moreno, informó que la entrega de los kits de uniformes escolares ha alcanzado un avance del 95%. De los 217.239 kits que deben ser distribuidos en todo el estado, ya se ha entregado la mayoría y se espera que la distribución se complete en su totalidad antes de finalizar el presente mes de septiembre. El funcionario destacó que este año se implementó una estrategia más eficiente en comparación con el ciclo anterior, lo que permitió que la mayoría de los estudiantes recibieran sus uniformes en un plazo más corto. El proceso de distribución de los uniformes abarca todos los municipios del estado, tanto en áreas urbanas como rurales, y beneficia a estudiantes de nivel básico. Los kits incluyen el uniforme escolar completo que consta de camisas, pantalones o faldas según corresponda. El secretario de Educación explicó que la entrega de uniformes se ha llevado a cabo de manera progresiva y priorizando a las escuelas más alejadas y aquellas donde se han identificado necesidades más urgentes. En este caso, ya todos nuestros directores prácticamente lo están haciendo. Yo creo que ya estamos más que nada en el proceso de intercambios o de canje, que hoy es menos en relación al año pasado. Hoy sí pudimos, a través de una plataforma, que los papás pudieran subir las mismas medidas con todo lo que se da. Hoy nuestros directores y supervisores están entregando ya los uniformes, que ya deben haber terminado el reporte, que yo tengo que íbamos sobre un 95%. Y yo creo que lo que va de este mes de septiembre, todos nuestros chavos deben tener ya los uniformes, los útiles escolares y las mochilas. Si bien se ha logrado un avance considerable, Grosica Moreno reconoció que todavía quedó un pequeño porcentaje de estudiantes que no han recibido sus uniformes, aunque aseguró que se está trabajando intensamente para cumplir con el 100% antes de que termine el mes de septiembre.